Siempre hay un plan, pues se revela Hoy, una noche y se temble Reñal, inventó su lapel Fulvio, no hay que agobre, el despegue Quizá lo era, la camina De aquel bambino que trocaba en un continero Vagabundo que son mío Vagabundo que no son lo alto Son de tasca donde os Al asumir y más topío Si a sabe ancora andar Que Dios nos llevaba a la cita Vagabundo que no son lo alto No hay que agobre, el despegue No hay que agobre, el despegue El despegue, el despegue, el despegue Y quizá lo era, la camina Y el despegue, el despegue Y el despegue, el despegue Vagabundo que son mío Vagabundo que no son lo alto Son de tasca donde os Al asumir y más topío Vagabundo que son mío Vagabundo que no son lo alto Son de tasca donde os Al asumir y más topío Vagabundo que no son lo alto 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 Pero palla se basca cuando no son lo alto Vagabundo que no son lo alto Entonces, obviamente con un secretario así, con un secretario así, que habrá... C'era divertido. C'era divertido que la cosa, diciamo, conta en la vida. Pero, ¿verdad? Como, ¿verdad? Pero, ¿verdad? ¿Tú piensan a la política de los burocráticos? ¿Cómo es saltado fuera? ¿Quién, el vice-sindaco de Rubiero, visto Andrea Cappelli, el consejero comunal de Reggio, que llevaba las percusiones de las chitarras, entonces, ¿verdad? Como, ¿verdad? ¿Se puede hacer una orquesta? Y este es el partito. ¿Quién, el vice-sindaco de Rubiero? 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 ¿Quién, el vice-sindaco de Rubiero o recono de Rubiero? Ah, premièremente de Rubiero, álbum le John Wright, de Rubiero y de Rubiero ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!